Hola chicas, vamos a hacer un video, es un mix porque ya hace mucho que no hicimos un video de un mix Entonces hay un lado del otro mix y aquí está este otro y aquí el otro lado del mix Entonces voy a empezar a poner rosita Sorry chicas porque si de... ¿Le pongo todo? Todo vas a ponerle Bienvenidas sean todas al canal y bienvenidos Vamos a estar haciendo un mix en colores neones Y pues mi ayudante Lailita como ya saben Le encanta, le encanta andar por aquí Y ya se tiene que ir a la escuela pero le dije Vente Lailita, si alcanzamos Hacernos el mix Va a quedar precioso, precioso Pues es muy muy fácil de hacer chicas Es solamente aplique todo lo que me encontré en colores neones Es colita de sirena, ala de ángel, glitters Todo lo que me encontré hasta uno que otro mix que tenía por ahí guardadito fue lo que utilicé Pero las dejo con el videito para que miren como lo voy haciendo entre Lailita y yo Disculpen las uñitas de mi niña No se las arreglé Pero somos tal cual somos Aquí estamos Pero realmente chicas Quiero hacer este mix Porque fue una petición de dos chicas Voy a hacer el mix neón y el mix negro Entonces por eso es que estoy haciendo este videito Pero también es un colaborativo con una hermosa amiga Pero ella va a estar haciendo un diseño con colores neones Así que va a estar más interesante porque ella hará el diseño y yo haré los mixes Las invito a que pasen al canal de ella para que vean que fue lo que ella recreó con colores neones Que la verdad yo ya mire su video y está hermoso su set Y las invito a que miren la cajita de descripción Y le visiten su canal Y nos suscribamos por allá Chicas apoyemos canales nuevos Si les gusta por allá las estaré mirando Y pues aquí como ven apliqué todo lo que me encontré Entre mi niña y yo Y este es el mix que estoy haciendo en colores neones Esta decoración se la compré a una chica por Facebook Ella lo estaba vendiendo Y yo se lo compré a ella Y la palita con la que le estoy vendiendo también Me la llena en la tienda del dólar Y pues como ven también apliqué un mix que tenía por ahí guardadito de hace tiempo Que yo también hacía mis glitter swabs Y pues tenía este que me había gustado Y pues me encantó el resultado de la mezclita chicas Al final del video muestro el resultado de la mezcla Como se ve en una uñita Lo aplico para que ustedes la observen a más detalle Pero no se van a quedar con las ganas chicas Porque en mi siguiente video la estaré utilizando Y aquí voy a hacer mi mix color negro Y también me lo pidieron Solamente utilicé toda la decoración que yo tenía por ahí guardada En color negro Una es negro irridicente como esta Esta es una colita de sirena muy chiquita Pero negra irridicente Que brilla demasiado Como ven da tonalidades en diferentes colores Depende como le pegue la luz Me encantó porque es el que le da el toque especial a mi mezcla Como también voy a estar utilizando esta colita de sirena Que está poniendo mi niña Esta es solamente negra Este brillo así como charol negro Y aquí voy a utilizar este glitter negro Igual Y lo que está aplicando mi lilita ahorita es crispy negro Como les dije solamente Pues apliqué todo lo que me hallé en decoración negra Que yo tenía por ahí guardadito No crean chicas No crean Me quedó hermosa No crean que porque yo la hice Pero la verdad me encantó El toque que le da el negro irridicente a esta mezcla Y pues me encantó También estaré utilizando en alguno de mis videos futuros No sé si utilice esta o utilice la otra Pero las invito a que se suscriban al canal Para que miren cuando yo las utilice Quiero mandar un saludito a una persona que me sigue de tiempo Y que siempre me comenta en mis videos Se llama Marguerlin Está en mi canal Perdón que me sigue mucho y me escribe por Instagram Y pues también mira mis videos Claro que sí También mira mis videos Por eso me pidió un saludito aquí en este video Y saludos para todas que miran mis videos Tengo muchas seguidoras de la hermosa Venezuela De Perú De lo que es España De Centroamérica De México Tengo muchas de México Muchísimas gracias Saludos a todas por estar aquí Y pues de verdad Espero les guste esta mezclita Ya se las estoy aquí mostrando Como igual muestro la negra más adelante Yo la apliqué en este tip transparente Solamente para mostrárselas Pero como les dije en un videito más adelante Traeré un diseño Yo lo estoy haciendo de esta manera Solamente para el video Chicas no es la manera adecuada Este yo preferiría mezclar una parte de la mezcla Por dos partes iguales de acrílico cristal Para poderla manejar mejor Y poder tener este mejor Mejor el control de la decoración Así que pues esto es la hermosa mezcla Que vine yo a hacer Espero que a ustedes también les guste Me dejen un dedito arriba Me comenten algo bonito Y no se les olvide pasar al canal de mi amiga Para mirar su diseño que ella realizó Recuerden en la cajita de descripción Estará el enlace Y pues si también dejaré el enlace De una amiga que conozco Que vende todas estas decoraciones Y estos glitters Para si gustan comprarle Ella solamente hace envíos a España Y Puerto Rico Pues espero les ayude La busquen si gustan buscarla En Facebook Su nombre es Rosalinda Martínez A lo mejor ya la conocen Las dejo y se me cuidan Las miro en otro videito pronto Adiós chicas Adiós